Buenos días, me encanta saludarte ya en este miércoles, es el ombliguito de la semana y al momento en la ciudad de Guadalajara tenemos 16 grados en el centro de la ciudad, 68% de humedad y viento en calma. Vemos en la imagen de satélite que es lo que ocurre, ingresa un nuevo sistema frontal que estará ocasionando además de bajas temperaturas también vientos fuertes para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos también algunas lluvias, vemos en los mapas de pronóstico en el oriente sur y sureste del país debido a la inestabilidad que se presenta sobre la Sierra Madre Occidental en conjunto con la humedad que proviene de ambos litoriales. Mientras tanto aquí en la ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco un cielo mayormente despejado, algunos nublados parciales durante la tarde y noche, la temperatura máxima de 28, no llueve y al anochecer la temperatura desciende a los 18 grados. Los próximos días igualmente continuando las mañanas entre los 15 y 16 alcanzando tardes de 27 y 28 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.